hoy come olitsu bien vamos con esto a mí me pasaron el clip de 20 segundos vi el clip esto no momento hablar de izuna momento hablar de izuna porque tengo que hablar algo me pasaron un vídeo de él hablando de mí como 20 minutos y me lo estuvieron espameando y que bueno mientras soy me cocinaba me lo puse a ver estaba haciendo así la comida y me lo puse de fondo y hay unas cosas que quiero decir y que me parece importante y creo que es fundamental para seguir la vida izuna hay que yo creo que es momento de dejar los problemas de fondo dejar las cosas atrás ya está ya crecimos ya hace tres años no somos amigos yo creo que no ganamos nada ni vos ni yo hacían tirándonos mierda ni todo eso no hay que bueno tampoco nos tirábamos mierda no era más como un trato indiferente yo creo que la energía que tengo en la vida la gasto en la gente que quiero gastar energía en odiar a alguien me parece medio boludo y nosotros en su momento tuvimos una linda amistad bueno pero tampoco fue odio che no es que fue odio ni un desgaste de energía ni una actitud activa de de pelea constante u odio fue lo que pasó hace como tres años la boludez esa después de vez en cuando alguna ida y venida de respuesta y como muy bien es más yo terminé hablando de él en el último vídeo porque estábamos hablando de los quilombos que he tenido lo de jordi maquiavelo de filosofía gaming y toda esa gente y me preguntaron por él entonces se dio el momento de hablar pero algunas veces bastantes en realidad han dicho cosas de referenciándolo a él en el chat o tirando viste es cuando pasaba algo negativo en el chat un meme o un comentario que decía yo y ya saltaba uno a decir como con gible o como con guille a estás hablando del uruguayo del uruguayo y yo siempre evitaba corte porque no pasa nada realmente por cosa de la vida nos alejamos a ver yo vi que en tu vídeo dijiste que vos no te quisiste meter cuando me dijiste sensible le ibas por otro lado exacto yo te digo algo yo lo entendí así si vos decís que no es así te acerco a mis más profundas disculpas por haberte supuestamente hecho cargo de algo que vos no dijiste así que reconozco mi error y te pido que paremos de tirarnos mierda indirectas todo el rato porque creo que somos mejores que eso si somos mejores que eso pero no hubo una pelea constante repito no hubo tiradas de de bardo ni de bardear ni nombrar hasta el hartazgo ni fue una para nada a ver otra cosa que te pido perdón que fue una actitud muy madura y estúpida de mi parte fue haber puesto ese tweet estúpido diciendo acá no va a llegar nunca y su una la verdad que lo puse en un momento estúpido en un momento mal colocado involucré a mi ex pareja con ella ya me disculpe por eso porque era innecesario meterla del medio te ataque con algo que no tenía bueno está bien está muy bien lo que está diciendo es muy sensato lo que está diciendo porque creo que cuando hablé de él en aquel directo que le pasaron yo ni siquiera le aclaré que lo había hecho desde el twitter de coni me parece que no lo dije porque me parecía innecesario y era como un detalle que corte yo estaba hablando de él y lo que pasó y no dije que lo que había puesto lo había hecho del tweet de coni involucrándola porque me parecía además es bastante sensato que él aclare que que encima lo hizo desde la cuenta de su ex está está bastante bien está bien porque no tiene por qué decirlo en un momento mal colocado involucré a mi ex pareja con ella ya me disculpe por eso porque era innecesario meterla del medio te ataque con algo que no tenía que ver está enojado contigo por una boludez así que con eso también te pido disculpas porque creo que fue innecesario hacer eso fue una boludez cosa de niño chico no ganaba nada yo no ganaba nada vos así que acá también te acerco mi disculpa porque es algo es algo tonto que no 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 me daba nada y disculparme acá yo siempre lo dije yo como me equivoco y acepto mi disculpa vengo acá disculparme falta el perdón por traicionarlo en el evento de minecraft también te pido perdón por traicionarte el evento de minecraft quería seguir jugando así que de la clave por la espalda perdóname así que como te digo ni vos ni yo ganamos nada con esto es estúpido es gastar energía que la podemos dedicar a gente que queremos en lugar de odiar no no hay que odiar a nadie solo tenés que te odiar a nadie que te hace algo muy grave vos no me lo hiciste a mí ni yo te lo hice a vos mejor somos dos tipos grandes si vos querés hablar bien a ver otra vez no hubo odio no hubo odio de mi parte y tampoco quiero hacerme el vos me odiaste vos me odiaste yo no te digo no yo creo que él tampoco me odio ni me odiaba o en esos momentos fue como bardo por bardear entre y nada más corte no nada no 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 odio me algo me podés contactar por privado y yo te digo que fue lo que de que estuve molesto no tengo ningún problema si algún día coincidimos podemos ir a tomar algo de charlar no tengo problema la cosa es que de mi parte podemos hacer un meme alguna vez con isurdo y todo eso y yo no tengo el problema que vos hagas algún meme conmigo me cago de risa pero ya es innecesario llegar a tirarnos mierda y todo ya somos grandes creo que ni vos ni yo ganamos nada así que como dije te acerco no me disculpas por lo que me equivoqué y cierro el tema acá para siempre listo listo bueno así acepto las disculpas y valoro que lo haya hecho público porque otra persona se hubiese manejado de distinta manera es muy fácil pedir perdón al privado decir che loco de manera privada sé que me equivoqué qué sé yo qué y es corte sobre la mesa esto se hizo público entonces la las disculpas o lo que sea o la aclaración de que no fue así tiene que ser público también así como lo veo yo mucho capaz que te dicen esto se tiene que hablar al privado porque es para peor nada en privado se tenía que hablar de otras cosas en un principio pero está bien y habla muy bien que las disculpas sean sean públicas porque es muy fácil dejar el ego o el orgullo frente a un testigo por privado que sea el al que le está dando las disculpas lo más difícil y lo más correcto es hacerlo en frente de todos me equivoqué quiero que lo sepas vos pero también esta gente que capaz que según lo que yo dije interpretó lo mismo malo que yo entonces está bien esa están correctas las disculpas y las acepto y está muy bien fin